Alan Gómez de la Unión de Presos Políticos dio a conocer que es necesario que el gobierno libere a los presos políticos antes de que finalice el año, pero que no le ve voluntad. No he visto yo iniciativas de parte de Daniel Ortega para liberar presos políticos. Hace poco dijeron que indultaron a mil presos, pero no presos políticos. No he visto iniciativas ni voluntad alguna. Desde la Unión de Presos Políticos de Nicaragua seguimos en resistencia y seguimos apostando y exigiendo para la liberación de los presos políticos. Tenemos impulsada la campaña Navidad sin presos políticos. Gómez afirma que la Unión de Presos Políticos respalda la huelga de hambre a la que se han sometido las amadres de estos. Estamos apoyando y nos solidarizamos con las madres y los familiares de los presos políticos que inician huelga de hambre hoy en la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya. Y esperamos que todas esas presiones pues rindan frutos y liberen a sus familiares y a nuestros hermanos presos. Se estima que hay más de 130 presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez.